hoy vamos a realizar una casita de jardín fácil rápida y con pocos materiales y lo más increíble es que los moldes van a estar disponibles para ti quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas el paso a paso y te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo manualidades navideñas y así no te vas a perder los obsequios vamos a realizar un adorno para el árbol va a ser una casita tengo dos piezas aquí en pañolensi y una de guata la casita y este es el techo dos piezas en pañolensi blanco y una de guata la puerta este es como el marco y esta va a ser la puerta más pequeñita y de otro color y las ventanitas lo primero que yo voy a hacer ahora es bordar la ventanita o ya voy a marcarle un poco derecha con esos boticos me guío para hacer un bordado un premato por la parte de atrás corto y paso a hacer la otra la otra rayita de acá no atravieso el hilo de acá para acá para que no se me vaya a ver como la sombra de la sombra del hilo rojo aquí ya tenemos la puertica una en pañolensi blanco y la otra en café voy a hacerle un una puntada palito para decorar por todo el rededor de la puertica café la cual corte como como con unas moritas ahí para darle algo de decoración eso lo hice con la tijera bueno aquí tengo ya la casita con las dos ventanas y la puerta tengo aquí marcado la mitad y esta marca es para colocar el techo según esta marca del alfiler yo voy a ponerle aquí un poquito de silicona para que no se vaya a correr la puerta y con esta ya me guío para pegar ahora la las dos ventanas entonces con puntada puedo quitar el alfiler con puntada de palito yo voy a empezar a pegar esta puerta ya pegada a la casa la puerta ya vengo a ubicar las ventanas y y así mismo como hicimos esta vamos a pegar la del lado de acá bueno ya tengo pegada la otra ventanita ahora voy a pasar a juntar estas dos piezas aquí le puse una capa de guata un poco gruesa para no colocarle relleno solamente que quede así con la guata con la que la voy a a coser que me quede ya de una vez relleno entonces así voy a hacer por todo el contorno de esta casita la voy a cerrar en su totalidad si no le queremos colocar esta pieza de guata podemos coserla por la parte de acá abajo y dejamos esta parte de acá arriba para rellenarla con algodón siliconado o si tenemos espuma o si las queremos dejar planas que nos queden como las dos piecitas así nomás y le queremos colocar una pieza de foamy aquí pues también lo podemos hacer sino que nos van a quedar así muy planitas bueno aquí ya tengo la casita cerrada ahora voy a ubicar el techo este alfiler aquí lo coloqué para guiarme donde debo de colocarlo ahora yo coloco aquí otra vez para hacerle aquí una puntada una puntada de filete para pegar el techo y pegar la casita así lo vamos a hacer por todo el techo cuando ya lo tengamos pegado así ya vamos a ponerlo con este otro bueno ya pegué esta por aquí ahora ya voy a colocarle este otro el techo entonces una parte de guata se la voy a colocar en la parte de adelante en esta tengo dos piezas de guata es guata delgada y la otra se la pongo por la parte de atrás y a medida de que voy pegando el techo voy a ir cuadrando aquí la guata que sobresale porque ya pegué esta parte de aquí de pronto voy a colocar más abajo y así no tengo que hacer cortes miren ya emparejo entonces voy a empezar a crucer estas dos piezas acá miren ya miren ya miren ya entonces cuando lleguemos aquí vamos a colocar este cordón para que nos sirva para colgar este adorno y continuamos cosiendo hasta aquí para pasar por acá y aquí me falta coser la parte de acá atrás sencillamente paso la aguja la parte blanca y empiezo a hacer el filete bueno así nos ha quedado ya la casita ahora lo que yo voy a hacer es a pegarle unas piedritas por aquí no sé si por aquí a manera de lucecitas creería que por aquí quedan bien como bombillito utilizo este pegante utilizo este pegante que es para especial para pegar estas piedritas pego un puntico muy pequeñito dejo que se seque y cuando esté apenas medio secándose y cuando esté apenas medio secándose ya le aplico la le coloco la piedrita como es pañolencia el pañolencia absorbe inmediatamente el pegante entonces le vuelve y le pasa un poquito también se puede pegar con silicona pero entonces que la silicona tenga la puntita así muy finita para que no vaya a salir mucha dejamos que seque un poquito y empezamos a pegarla bueno yo voy a empezar a pegarla de todas maneras ya le hacemos un poquito de presión para que se peguen y las dejamos que sequen un poquito aquí en la puerta le voy a hacer un como un adornito una bolita un puntico y aquí en el techo también le voy a hacer unos adornitos unos punticos de este pegante que también sirve para pegar foil foil es este papel o este si es un papel foil que al pegarlo al contacto con este pegante él va a dar la tonalidad en este caso lo voy a poner dorado porque también hay en este cobrizo y también hay color plateado pero entonces yo lo voy a colocar dorado para pegar este papel tenemos que dejar que seque bien este este pegante porque debe quedar como como con un punto mordiente que al tocarlo se nos pegue como el dedo como que nos quede como goma pero que no nos quede esta textura así de mojado entonces vamos a dejar que seque un poquito y ya le vamos a hacer con este papel para que vean como queda de bonito entonces así tenemos ya seco miren se ve como como brillantico miren no se si alcanza a mirar pues entonces este papel se utiliza es por el lado opaco por el lado plateado y no por el lado dorado entonces uno lo que hace así es lo pone ahí raspa como un poquitico y nos queda doradito o de acuerdo al color que hemos elegido bueno a veces uno le hace como durito y sale sale más brillante como el blanco no alcanzo a ver donde fue que le coloque el punticote delante no es Si no tenemos lentejuela o si tenemos lentejuela le podemos colocar también doradas o lo que tengamos Yo quería ensayar con este papel a ver cómo nos quedaba la casita Me parece que se ve muy bonita para colocarla en el árbol Y el papel queda así, se pierde el color dorado que tiene cuando ya lo hemos utilizado Entonces este pedacito ya hay que desecharlo Si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y guárdalo para que lo puedas realizar en una oportunidad Dios me las bendiga y nos vemos en otra oportunidad con más manualidades